Elena, buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Víctor Javier y nuestros vigilantes del tiempo. Comenzamos analizando cómo estuvieron las temperaturas máximas durante esta tarde de sábado sobre nuestra región. Se reportó 38 grados de temperatura máxima sobre la ciudad de Nueva York. Hacia la zona de Newark, 38 grados también. White Plain estuvo sobre los 34 grados. Pero si vemos la variación de temperatura en las últimas 24 horas, vemos que las temperaturas han ido aumentando, variando entre 13 a 15 grados. Recuerden que la temperatura máxima ayer en la ciudad de Nueva York solamente alcanzó los 28 grados. Estuvimos por debajo de las temperaturas del punto de congelación y también la normal de esta época del año. Pero miren la sensación térmica en estos momentos. White Plain sobre los 26 grados, 31 sobre la zona de Central Park y hacia la zona de Newark, 30 grados. Temperaturas que están por debajo del punto de congelación. Pero ¿qué pasará esta madrugada? Tendremos el cielo mayormente nublado. Se espera entre un 20 a un 30% de probabilidad de agua-nieve antes de la medianoche. La mínima esta madrugada estará sobre los 29 grados. Y ese viento soplando del oeste entre 5 y 10 millas por hora. En cuanto a la lluvia, se alejará a partir de la medianoche la lluvia de nosotros. Pero mañana domingo, durante la noche, regresará entre un 20 a un 30% de probabilidad de agua-nieve, que se va a extender hasta el lunes en la mañana. Y bueno, el martes se alejará este sistema completamente de nosotros. Pero miren el pronóstico extendido. ¿Cómo estarán las condiciones? Como les dije, el domingo, un 30% de probabilidad de agua-nieve, que se va a extender hasta la mañana del lunes. El martes, cielo parcialmente soleado. Y las temperaturas máximas para los próximos días oscilarán entre los 42 y los 50 grados. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Y espero que tengan una excelente tarde. Elena, muchas gracias. Y les contamos que Univision está buscando sus próximas estrellas. Este fin de semana se realizan dos audiciones para los programas Primero de Pequeño.